Me encontré la cunita en los tiraderos de basura. Está viejita y un poco rota, pero va a servir para que duerme el bebé. Ay, gracias, Chela. En esos tiraderos a veces uno encuentra cosas que sí sirven. Pues mientras el bebé esté aquí ya tiene dónde dormir, ¿eh? Ay, Chela, yo te voy a dejar un rato al niño para que lo cuides mientras voy a los tiraderos. A ver si ahora sí encuentro a la mamá del chiquito, ¿no? ¿Tú crees que la vas a encontrar? Pues ya anoche le rogué a Diosito que me ayudara a encontrar a la mamá de este chamaquito. Pues yo te voy a confesar que le encendí una veladora a la Virgencita de Guadalupe pidiéndole que la señora esa ni aparezca. Pues para que se quede para siempre con nosotras. Ay, estás bien loca, Chela, ya ni la haces. ¿Cómo se te ocurre pedirle eso a la Virgencita? ¿Y por qué no? Su verdadera madre ni lo quiso, lo dejó ahí abandonado en un basurero. Lo lógico es que se quede con nosotras, Lupe, para cuidarlo. Pues sí, puede que tengas razón, pero... No, yo de todas formas me retacho ahora mismo para los tiraderos. Yo tengo que seguir buscando a la madre. Chela, piensa. A lo mejor esa mujer se arrepintió de haberlo abandonado y lo anda buscando. Pobrecita. Pues que aparezca de una buena vez, porque si no va a perder a su hijo para siempre. Bueno, ven. Bueno, ahí te lo dejo. Sí, lo quiero. Sí, lo quiero. Sí, sí. Hace un calor horrible en la calle, Chela. Me estoy muriendo de sed. Ay, qué vaciada. Arreglaste la cunita, Chela. ¿A poco no me quedó bien suave? Te quedo a todo, ¿verdad? ¿Y cómo se ha portado mi niño, eh? ¿No ha llorado? Ay, no, para nada. Es bien bueno. Nunca llora. Oye, ¿y tú qué? ¿Fuiste a los tiraderos? Sí. ¿Y viste a la mamá del niño? No, nada, Chela. Esperé en los tiraderos más de dos horas y nada, que llegó la madre del niño. Ay, ya, olvídate de la mamá esa. Esa señora no va a volver porque no quiere a su bebé. Lo mejor es que tú te quedes con él y yo te ayudo a criarlo. Ay, Chela, es que yo soy muy pobre, no tengo ni dónde caerme muerta. ¿Qué le voy a dar a esta pobre criaturita? Amor, cariño, protección. Eso es lo principal, ¿eh? Le vas a dar todo el cariño que su mala madre le negó. Además, aquí en el barrio le conseguimos cosas entre los vecinos. Ay, míralo. Está tan suavecito. Seguramente que ha de ser hijo de requillos, ¿no? Oye, oye, ¿cómo le vamos a poner, eh? Pues, papá, yo no tengo cabeza para pensar en eso. Ay, bueno, pero como no sabemos cómo se llama el papá, pues hay que ponerle algún nombre. Ay, oye, ay, sí, lo llamamos Chuy. ¿Chuy? Ay, oye, ¿qué es loco? A lo mejor sí le va a ver, ¿no? Chuy. A ver. Bueno, ya me voy a la calle para buscarle a Chuy. Ay, Naby, Chuy, chuy, chuy. Le le besó a la tía, Chela. Ay, qué buena onda es. Chela, gracias. Ay, nos vemos. Órale. ¿Ya viste? Ay, qué bonito, Chuy. Qué duro, qué bonita la cuna, ¿eh? Verdad, la arregló la Chela. Bueno, ¿y qué has pensado? ¿Sí te vas a quedar con el niño? Pues, este bebé me ha robado el corazón, pero no me puedo quedar con él. Blanca no es mío. Yo voy a seguir yendo al tiradero de basuras todos los días. A ver si aparece la madre de este niño. Ojalá que se arrepienta y regrese a buscar a su hijo. Pero claro que si no vuelve, pues, entonces sí me quedo con el Chuy. ¿Chuy? ¿Qué, ya tiene nombre? No, no hemos pensado en ningún nombre, pero... Pues, mientras se me ocurre uno, lo estamos llamando Chuy. Pues, Chuy se les dice a los Jesús. Pues, entonces está bien puesto el Chuy, porque... Fue Jesús del Cielo quien me lo mandó. Y si me llego a quedar con él, voy a trabajar un chorro para darle lo mejor. Algo me dice que... Este muchachito va a ser alguien importante en la vida. No sé, un doctor, un abogado... O un científico... De esos que descubren medicinas para curar cosas graves. No sé. Sí, yo lo voy a guiar por el camino del bien, de la honestidad. Y nadie, nadie va a poder decir nada malo de él, porque... Va a ser el mejor hijo del mundo, ¿verdad, Chuy? Yo te aconsejo que no sigas buscando a la madre de mí, no, Lupe. Esa mujer no va a aparecer. Lo mejor es que Chuy se críe aquí en el barrio con nosotras. ¿Sí? ¿Verdad, Chuy? ¿Te opinas? No.